Esto es un monumento al fútbol mundial, esto es un monumento al fútbol mundial, sudamericano, americano, de todo. Respeto mucho muchos equipos de Chile, son equipos importantes y grandes, pero el equipo más grande y más importante de Chile, yo que soy colombiano te lo digo y lo reconozco, no sé, solamente mírenlo y díganme ustedes si esto no es una maravilla, me hace pensar como en Canadá, me hace pensar como en Nueva Zelanda, y estoy seguro de que en cada rincón de ese estadio se debe respirar historia de la grandeza del fútbol chileno, porque el 4 de julio del 2015 se vivió el momento más sublime para todo el fútbol chileno. Hola amigos, ¿cómo están? Qué alegría tenerlos acá en un nuevo video. Estoy muy contento porque el día de hoy vamos a hablar de un país que representa muchísimo para el fútbol sudamericano y para el fútbol en general. Si bien no tienen la historia más grande de todo el mundo del fútbol, porque no es así, sigue siendo un país que representa demasiado y que como verán en este video, representa un papel fundamental en la historia de este lindo deporte que amamos. Así que vamos a hablar del país de la estrella solitaria, del país austral, de este hermoso país chileno que nos ha dado tanto en el fútbol. Vamos a comenzar. Quiero comenzar destacando y reconociendo la historia que hicieron en la década pasada. Quiero comenzar por la Universidad de Chile, este equipazo que en el 2012 ganó una copa sudamericana de una manera impecable, invicto. Creo que es el único equipo que le ha ganado invicto y es una pura historia para el país chileno y creo que nos impactó a todos por los grandes jugadores que de allí salieron. Así que este fue como, digamos, un primer paso para esa histórica e icónica generación dorada de la selección roja o de la roja. Jugadores como Gary Medel, Alexis Sánchez. Alexis Sánchez, un jugador que yo soy personalmente hincha de Arsenal. Esta camiseta seguramente a los chilenos que siguieron al Arsenal en ese tiempo cuando Alexis era parte de extraer a recuerdos porque él la vistió. También Arturo Vidal, el Rey, Claudio Bravo, Mauricio Isla y muchos otros jugadores que dejaron una impronta eterna en el fútbol sudamericano y en el fútbol chileno en particular. Entonces, yendo al tema de los estadios de Chile que más me encantaría visitar porque la verdad hay algo que tengo que decir en un principio. Quería hacer un top 3, como lo he hecho con Ecuador, con Perú, pero me di cuenta de que Chile tiene unos estadios espectaculares. O sea, Perú y Ecuador también, pero Chile tiene muchos más. Chile tiene demasiados estadios. Así que de una vez les digo que algunos van a quedar por fuera, que en los comentarios van a venir a atacarme a decirme que seguramente dejé este o aquel. Y pido perdón de antemano, pero es que es imposible. Si me toca hacer un top con todos los estadios lindos de Chile, no termino más. Así que este es un top 6. Escogí los que más me gustan, los que más me llaman la atención, los que más sueño visitar. Pero eso no significa que los demás no sean geniales. Así que vamos a comenzar, que te los cuento todos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de comenzar. Y ahora sí, ya es lo último. El Estadio San Carlos de Apoquindo de la Universidad Católica, uno de los tres grandes del país. Lastimosamente no lo voy a incluir porque sigue en construcción, pero obviamente va a estar en los planes en algún momento. Y he estado viendo renders, he estado viendo imágenes del proyecto. Sé que va a tener una construcción espectacular a la altura de este equipazo. Pero lo dejo por fuera porque no está listo aún. Entonces vamos con los estadios que ya están listos, que pueden ser visitables, por así decirlo. Entonces vamos con el puesto número 6, con el espectacular Estadio Germán Becker, en la linda ciudad de Temuco. Para una capacidad de 18.000 espectadores aproximadamente, una barbaridad de hermosura este estadio. No es tan grande, pero como pueden ver en las imágenes, este estilo europeo, este estilo inglés, a mí me roba el corazón. Siempre que veo un estadio así, yo necesito ir a conocerlo. Vi también imágenes de la ciudad, espectacular, preciosa. Pero es que este estadio lo complementaba de una manera ideal. Solamente mírenlo y díganme si no es una cosa maravillosa. Se ve que a los chilenos también les gusta el fútbol. Y acá en la ciudad de Temuco en particular se jugó un mundial de rugby, por así decirlo, sub-20 o un mundial de rugby juvenil en el año 2013. En el cual Chile terminó de tercero y los italianos terminaron ganándolo. Se ve que acá en el sur del continente les gusta mucho el rugby y yo lo respeto porque es un deporte interesante. Ha sido también la casa de la selección chilena para algunos partidos amistosos. También fue la sede para la Copa de Chile del año 2012-2013. En la cual las universidades, el clásico universitario se disputó y los de la Universidad de Chile terminaron derrotando a los de la Universidad Católica. Chile acogió la Copa Mundial Femenina sub-20 del año 2008. Que fue uno de los torneos más importantes que Chile ha realizado a nivel FIFA. No el más importante, ya se lo veremos más adelante, pero un torneo bastante importante. Un resurgimiento para los estadios chilenos. De hecho, para este mundial se actualizaron cuatro estadios muy hermosos. Y uno de ellos fue este estadio Germán Becker de Temuco. En el cual se jugarían ocho partidos, incluyendo una semifinal que se disputó entre Francia y Corea del Norte. En la cual las asiáticas terminarían pasando a la final, pero lastimosamente para ellas no la pudieron ganar. Y por supuestísimo que fue parte de la Copa América del año 2015. La última Copa América realizada en Chile. En el cual se disputaron solo tres partidos, pero uno de ellos fue de cuartos de final entre Bolivia y Perú. En el cual los peruanos ganarían por 3-1 y avanzarían a las semifinales. Así que sí señores, este estadio con su diseño totalmente europeo me roba el corazón. También tiene historia, como pudieron ver, partidos importantes se llevaron a cabo acá. Y por supuesto que sería una maravilla poder visitarlo. Además Temuco, una ciudad muy hermosa. Me encantaría estar allá en algún momento. Continuemos con el próximo. En el puesto número 5. En la hermosísima ciudad de Puerto Montt. En el sur chileno. La ciudad más importante quizás del sur de este país. Acoge un estadio maravilloso. Un estadio espectacular. Que la verdad, no sé, solamente mírenlo. Y díganme ustedes, si esto no es una maravilla. Me hace pensar como en Canadá. Me hace pensar como en Nueva Zelanda. Este paisaje así como frío. Con los barquitos allí y todo. O sea, una cosa maravillosa en el cual el fútbol encaja perfecto. Puerto Montt, una ciudad preciosísima. Fue inaugurado el 31 de enero del 82. Acá en la región de los Lagos de Chile. Y este estadio se dice que es uno de los estadios de fútbol profesional más australes del mundo. Es decir, uno de los estadios más al sur del mundo de todo el fútbol profesional. Una maravilla para mí. Un dato no menor en lo absoluto. Y con una capacidad para 10.000 personas. Fue el primer estadio en Sudamérica. En contar con una cancha profesional sintética. Desde el año 2002. Aprobada por la FIFA. Así que como ya pueden ver. Datos no menores. Este estadio que por lo menos para mí muy desconocido. Ya se ganó un puesto entre los que más me encantaría conocer. Solamente por todo esto que les estoy contando. Y por su belleza también que está espectacular. El evento más importante que se disputó acá fue el Mundial Sub-17 masculino del año 2015. Que se disputó en el país austral. En el cual este estadio acogió varios partidos. Incluyendo un partido de octavos de final entre Francia y Costa Rica. En el cual los chicos avanzarían derrotando por penaltis a los franceses. Es la casa del Deportes Puerto Montt. El equipo local. Y yo les quiero preguntar. ¿Es este el estadio más austral del mundo o hay otro? La verdad no lo sé. Y es una información que no es tan fácil de encontrar. Pero me imagino que ustedes allá. Si hay alguien de Chile, de Puerto Montt que me está viendo. Dímelo. Este estadio es el más austral del mundo. Me encantaría saberlo. Porque sería un dato simplemente brutal. Y como ya les dije. Por la belleza que tiene. Y por su diseño. Por su infraestructura. Que miren eso. Que es una maravilla. El techo. El espacio en el que está todo. Me encanta. Está en el puesto número 5. En el puesto número 4 tenemos al hermosísimo estadio regional Calvo y Bascuñán. En la ciudad de Antofagasta en el norte de Chile. Bueno, no tan tan al norte. Pero sabemos que Chile es un país muy extenso de sur a norte. Pero sí está más hacia el norte. Entonces, es una ciudad muy hermosa con sus costas y tal. Y este estadio hace juego perfecto. Es un estadio grandecito para 21.000 personas. Al menos más grandes que los dos que ya vimos. Pero es un estadio espectacular. Su diseño es hermosísimo. Solamente mírenlo. Su equipo local es el club de deportes de Antofagasta. Que juega en la primera vez de Chile. Y bueno, acá hace su participación. Ese estadio tiene tristemente partes de su historia que son un poco... Como que a las personas de Antofagasta tal vez los frustra un poco. Ese estadio se postuló para el mundial femenino del 2008. Y también se postuló para el mundial... Recordemos que ese mundial fue sub-20. Y para el mundial de Chile 62. El mundial de la FIFA de mayores que se disputó en este país. Y por temas de infraestructura. Nunca pudo conseguir el puesto para ser parte de estas dos competencias. Esto si fuese del mundial sub-20 que se disputó en el año 87 en Chile. En el cual se jugaron varios partidos. Incluidos un partido de cuartos de final entre los escoceses y los alemanes. En el cual los alemanes avanzarían por penaltis. También fuese de la Copa de Chile del 2003. En la cual la Unión Española derrotó por 2 a 0 a la Universidad de Chile. Y también fue parte de la Copa América del 2015. El último torneo grande que recordamos que se disputó en este lindo país. Y la verdad solamente se jugaron allí dos partidos. Jamaica enfrentando a Paraguay y a Uruguay. Y los dos partidos los perdería contra los sudamericanos. Quiero decirles que me encantaría conocerlo. Porque me gustó mucho el paisaje de esta ciudad. Y este estadio por su infraestructura. Que fue remodelado no hace tanto tiempo. Se ve hermoso. Los colores. El techo. La forma en la que como que se antepone una parte con otra en la tribuna. En una de las tribunas laterales. Es una maravilla de estadio. Y por supuesto que está en este top. Continuemos con el próximo. En el puesto número 3 tenemos al hermoso estadio municipal Ester Roa Rebolledo. En la ciudad de Concepción. Fue inaugurado en el 16 de septiembre de 1962. Justamente el año en el que Chile fue sede para el Mundial de Fútbol. Y es el tercer estadio más grande de Chile. Es la casa del Deportes Concepción. De la Universidad de Concepción. Y de Arturo Fernández Vidal. Tres equipos locales que disputan sus partidos en casa aquí. Este estadio fue parte de la Copa América de Chile en el año de 2015. Uno de los estadios más importantes. Aunque en realidad no estuvo listo al principio. Así que tuvo que ser reemplazado por otra sede. Pero al final sí estuvo para algunos partidos importantes. En el cual acogió un partido de cuartos. Uno de semis. Y un partido... Bueno, el partido por el tercer lugar. El partido de semis fue Argentina-Perú. En el cual los argentinos ganarían por 6 a 1 a los peruanos. Y avanzarían hasta la final. Fue sede del Mundial Sub-20 del 87. En el cual se jugarían seis partidos de fase de grupos. Un partido de cuartos de final entre Chile e Italia. En el cual los chilenos avanzaron. Y también un partido de semifinales entre Chile y Alemania. En el que desafortunadamente los alemanes ganaron por 4 a 0. Y avanzaron hasta la final de esta Copa Mundial Sub-20. Acá se disputaron dos partidos de la Copa América del 92 en Chile. Fue también una sede bastante importante del Preolímpico del 2004. En el cual se jugaron diez partidos. Así que... ¡Wow! Bastantes, eh! Y fue un estadio y una sede bastante preponderante e importante para el Mundial de Chile 2015 Sub-17. En el cual se jugarían nueve partidos. De estos nueve fueron seis de fase de grupos, dos de octavos de final y una semifinal. Esta semifinal fue entre los nigerianos y los mexicanos. En el cual los africanos avanzarían a la final. Derrotando a los centroamericanos. O bueno, norteamericanos, perdón. Por 4 a 2. Así que... Bastante importante en esta Copa Mundial Juvenil que se jugó en el 2015, eh. Fue también sede de la Supercopa de Chile en los años 2016, 2021 y 2022. Y fue sede de la final de la Copa de Chile del año 2017. Y no solamente por todos esos datos históricos que son espectaculares. O sea, solamente repasemos lo que ya dije. Y es que es increíble. Pero el diseño también es hermoso. Aparte esta combinación entre azul y amarillo. Está muy bonito. Representa los colores de la ciudad, obviamente. Porque es un estadio municipal. La infraestructura. El tamaño. Que es uno de los estadios más grandes de Chile. La historia. La historia. Que para mí cuenta un papel y un rol importantísimo. Hacen de este estadio un espectáculo que obviamente me encantaría conocer y visitar en algún momento. La hermosísima ciudad de Concepción que también es muy famosa. Espero que se me dé la oportunidad de estar allí. Si te está gustando este top, hasta ahora, déjame un like. Me encantan los estadios de fútbol. Siempre hago videos de este tipo. Los estadios que más me encantaría conocer en este país o en aquel. Tengo varios videos de este tipo. Puedes ir a verlos si quieres también. Y hay contenido de este tipo. Si eres chileno, dime qué piensas. Compartes este top o crees que estaría en otro orden. ¿Qué me dices al respecto? Me encantaría saber tus comentarios. Siempre respondo los comentarios. No importa si hay muchos o si hay tres o cuatro. Siempre lo respondo y me encanta interactuar con ustedes. Continuemos con el próximo y muchas gracias. En el puesto número dos tenemos un estadio icónico del fútbol sudamericano. La casa del equipo más grande de Chile, en mi opinión y creo que en una opinión unánime para todos. Respeto mucho muchos equipos de Chile. Son equipos importantes y grandes, pero el equipo más grande y más importante de Chile, yo que soy colombiano, te lo digo y lo reconozco, es el club deportivo y social Colo Colo, el cacique. Y este estadio, el Monumental David Arellano, es el estadio, la casa de este maravilloso equipo. Así que ya solamente por esto, por todo lo que se ha vivido acá, por todas las glorias de este club, por todos los momentos importantes que se han llevado a cabo en este recinto, por parte del club Albo. Ya solamente por esto, si yo algún día voy a Santiago, que es algo que me encantaría hacer, tengo que estar en este estadio, en el Monumental. Maravilloso, ¿eh? Ese estadio se inauguró por primera vez en el año 75 y digo que se inauguró por primera vez porque cuando se inauguró todavía carecía de muchas comodidades y tenía una infraestructura muy precaria. Así que por temas de presupuestos, también por temas, digamos, la verdad no lo sé, pero creo que por ahí leí que por temas de terremotos y también de temas de presupuestos y todo. Lastimosamente se extendió muchísimo y fue inaugurado ahora sí que sí en el año de 1989. En este año ya finalmente sí fue la verdadera inauguración ya cuando le ofrecía a los hinchas todo lo que un estadio le tiene que ofrecer a los hinchas, ¿no? Su capacidad actual es para casi 44 mil espectadores, así que es un estadio muy grande. Es el segundo estadio más grande del país, de hecho. Y estoy seguro de que en cada rincón de ese estadio se debe respirar historia de la grandeza del fútbol chileno porque este club es el que más gloria le ha dado a este país sin dudas y me encantaría estar allí. O sea, uno mira este estadio y es como... y aparte que es hermosísimo, ¿no? Me encanta cómo se ve en la silletería, en la tribuna del frente, cómo se ve el indio así con las sillas todo, el color blanco, cómo se hace un degradé así al negro. Espectacular, ese estadio hermosísimo. Para ser perfecto le falta un techo, ¿eh? Pero de resto me encanta este estadio y tengo que estar allá en algún momento. Así que vamos con los puntos importantes de este estadio. Acá se jugó la final de la Copa Libertadores del año 1991, entre el Colo Colo y el Olimpia del Paraguay. El partido de ida en el Defensores del Chaco quedó 0 a 0, pero en este estadio, en el 91, Colo Colo derrotó a Olimpia. Escúchenlo bien, 3 a 0, 3 a 0. Y se quedó con la primera Copa Libertadores para el fútbol chileno. Así que en este estadio se entregó la Copa al Colo Colo. El momento más importante para un equipo chileno, para un club chileno en toda la historia se dio en este estadio. Cómo no voy a querer estar allá, señores, ¿eh? También fue la sede de la Copa Interamericana del 92, en el cual Colo Colo derrotaría por 3 a 1 al Puebla, equipo campeón de la CONCACAF. Y el global fue de 7 a 2. Qué grande, ¿eh? Qué locura. O sea, jugaron estas dos finales tan importantes y es que no solamente le ganaron a Olimpia y al Puebla, es que los destruyeron. O sea, Chile hizo historia solamente una vez en este ámbito, ganando la Libertadores y la Interamericana, pero lo hizo pisando fuerte, ¿eh? Colo Colo dejó una huella bien marcada en este aspecto. Acogió también dos partidos de la fase de grupos de la Copa América del 2015, entre ellos Colombia-Brasil, en el cual Colombia derrotó a Brasil por 1 a 0 y es uno de los únicos partidos en la historia en los que mi selección le ha ganado a la verde-amarela. Así que, wow, este estadio tiene ahí parte de recuerdos lindos para los colombianos. Además, también en la casa de la selección chilena. Se han jugado acá varios partidos de la Roja y ha sido un resultado variopinto. Han ganado algunos, han perdido otros, pero creo que igual siempre ha estado ahí para la Roja en los momentos que la selección lo ha necesitado y la hinchada ha respondido, así que el Monumental siempre está ahí. Y, bueno, la que sí está invicta ahí es la selección Colombia, que ha jugado tres partidos y nunca perdió. Y le ha ganado a dos grandes como Brasil y Chile, así que un punto ahí para la tricolor, ¿no? Así que nada, señores, este estadio, una maravilla espectacular. Ya se los dije, diseño, historia, historia, los albos, espectacular. Por esa razón está en este puesto y avancemos con el primero. Y en el primer puesto, quiero un pequeño redoble de tambores porque este estadio es una maravilla del fútbol mundial. Así como se los estoy diciendo, una maravilla del fútbol mundial, un redoble de tambores. Ahí está. El maravilloso Estadio Nacional Julio Martínez Práganos en la ciudad de Santiago, la Casa de la Roja, el estadio más importante de Chile y uno de los estadios más importantes del mundo del fútbol, en mi opinión. Le voy a hacer un video a este estadio solamente dedicado a este estadio porque su historia es demasiado enorme en cosas increíbles, en cosas no tan buenas, pero es un estadio que viene muy completito en cuestión de historia y le voy a dedicar un video solamente a este estadio, se los prometo. Y estén sintonizados porque se los voy a traer, voy a tratar que sea pronto. El estadio Nacional de Chile, así lo voy a decir porque es más fácil para mí, no es solamente la casa de la Selección Chile en la de la Roja, sino que también es la casa del segundo equipo más grande de Chile, de la Universidad de Chile. Los azules que juegan sus partidos en casa acá, así que sumamos toda la historia de lo grande que ha hecho Chile y de lo grande que ha hecho la Universidad de Chile. Y ya solamente por eso sería una maravilla estar allá, pero es que hay muchísimo más, ya se los cuento. Fue inaugurado en el año de 1938 y desde el 39 ha sido la casa de un innumerable montón de partidos de la Selección Chilena y también de otro tipo de eventos. En ese estadio, que es el estadio en el que más partidos de Copa América se han jugado a nivel histórico, se han jugado 74 partidos de Copa América, más que ningún otro, por encima del Monumental, por encima del Centenario, por encima del Maracaná, por encima de cualquier estadio. ¡Una locura, eh! ¡Una maravilla! También es el estadio que más finales de Copa Libertadores ha tenido, con 11, Dios mío, un montón de Copa Libertadores. Pero ya les voy a contar sobre eso en el próximo video que haga, porque no quiero parar acá en estos temas, porque si no este video ya no termina más. Además, es el estadio donde más veces se ha entregado la Copa Libertadores con 8 ocasiones, donde se ha entregado la Copa, y también en el que más veces se ha entregado la Copa Sudamericana junto a la Bombonera con 2. Así que, ¡guau! Este estadio, Dios, ya solo con esto, en el top del mundo y en el top del fútbol sudamericano, sin dudas. Cede de los Juegos Sudamericanos, cede del Mundial de Atletismo Sub-20 del año 2000, cede de los Juegos Panamericanos del 2023 y de los Parapanamericanos también. ¡Una locura! Multidisciplinario, no solamente de fútbol, sino que en otros deportes, también la rompen. Mucha historia, ¿eh? Impresionante. Cuando les dije que también cosas tristes habían pasado acá, ese estadio durante la dictadura fue utilizado como un lugar de detención, de tortura y hasta de masacre por parte de la dictadura, en el año del 73 específicamente. Ya creo que en el video que haga solamente este estadio, porque lo voy a traer, les voy a contar más sobre este tema, pero simplemente dejar de que acá también se vivió un episodio oscuro en la historia chilena, desafortunadamente, y ese estadio siempre ha estado ahí para todo, para lo bueno y también para lo no tan bueno. Y también, contrastando con eso, también ha sido lugar de eventos cívicos importantes, como una reunión de jóvenes que se realizó con el Papa Juan Pablo II en el año de 1987. Fue la sede principal de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 del 87 en el cual se jugó la final. Fue la sede principal y acá la final se jugó entre Alemania y Yugoslavia, que terminarían empate y los yugoslavos terminarían siendo campeones por penaltis. Fue la sede principal del Mundial de Chile de 1962, en el cual se jugó la final entre Brasil y Checoslova, quien en el cual los sudamericanos conquistarían la Copa Mundial, ganando por 3 a 1, pero también se jugaron otros partidos importantes allí. Y por supuesto, el 4 de julio del 2015 se vivió el momento más sublime para todo el fútbol chileno, en el cual los chilenos vencerían por los penaltis. 4 a 1 los argentinos, ganando así su primera Copa América en casa, en este estadio. La gloria más importante para los chilenos se vivió acá. Es un estadio maravilloso con una historia sencillamente impecable. Así que, señores, esto es un monumento al fútbol mundial. Esto es un monumento al fútbol mundial, sudamericano, americano, de todo. Este es el estadio más importante de este país, uno de los estadios más importantes de Sudamérica. Para mí podría estar fácilmente en un top 3, top 4, porque simplemente tiene demasiada historia y es un sueño grandísimo para mí poderlo visitar. Así que espero que se me dé. Dime qué piensas de mi top. A mí me parece maravilloso, estoy enamoradísimo de este lindo país y estos estadios tan espectaculares. Es un sueño para mí poderlos visitar en algún momento. Espero poderlo hacer, conocer estos estadios, traerles contenido. Es algo que me encantaría, la verdad. Así que nada, mi gente, amigos chilenos y amigos de otros países que también se quedaron hasta acá a ver este video. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Les mando un abrazo desde Praga, en las ciudades de Yo Vivo. Y coménteme qué te pareció. Déjame saber en los comentarios tu opinión. ¿Crees que estuvo bien? ¿Crees que me hizo falta algún estadio? Que ya te digo que sí, me hicieron falta algunos porque hay muchos que se me quedaron por fuera. Y nada, espero que te guste. Suscríbete. La verdad, apoyas mucho el contenido que hago. Si te suscribes y me regalas un like para que el algoritmo vaya rotando el video y se lo muestre a más gente. Así que muchas gracias por haber llegado hasta este momento de nuevo. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chile, La Roja, el país austral, el país de la estrella solitaria. Una maravilla espectacular. Espero poder conocer sus lindos estadios en algún momento. También estas ciudades hermosas y esta gente. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.